La Carta Democrática Interamericana fue redactada específicamente en el año 2001 en Lima, Perú, en el contexto de la presidencia de Fujimori y las denuncias que se hacían de violación a los derechos humanos. Esta se redactó como un instrumento que le servía a América Latina y fundamentalmente al continente para preservar la democracia dentro de los estados. Por ende, cualquier país que no fuese democrático, no tuviera un orden democrático, podía ser expulsado de la organización después de que los estados conversaran y tomaran medidas convenientes para restituir la democracia en el país en cuestión. En este caso estamos hablando fundamentalmente de Venezuela, porque desde el año pasado Almagro, el secretario general, ya había presentado o había mostrado su interés en que Venezuela restituyera su democracia. En pasados días, él presentó un informe de 75 páginas en el cual denuncia todas, digamos, estos actos antidemocráticos que se están dando en Venezuela y en la reunión que se genera en días pasados también, 18 países aceptan conversar y tomar medidas referente al tema. El pasado 29 de marzo se dio esta reunión, en esta reunión lastimosamente no resultó, digámoslo así, ningún instrumento ni ninguna resolución, pero queda como antecedente que los países están haciendo una exigencia a Venezuela de que en los próximos 30 días convoque a elecciones, suelte presos políticos y al mismo tiempo restablezca la democracia. Si esto no pasa, entonces Venezuela puede ser sancionada. ¿Cuáles son las consecuencias de esa sanción que implica el retiro de la organización? Son consecuencias tanto políticas como económicas, porque Venezuela no puede haber, digámoslo así, una invasión extranjera o intervenir en el territorio directamente. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Inicialmente, que Venezuela queda aislado de la región y más en un momento donde ya no tiene, digamos, sus aliados estratégicos de izquierda que antes tenía, ¿no? Y en el plano económico, fundamentalmente, que hay riesgos para las transnacionales que están en el territorio, que puedan entrar, porque al ser un Estado considerado como dictatorial no van a querer entrar. En un segundo momento hay riesgos para Venezuela porque no hay préstamos que le puedan hacer bancos internacionales, pues a un país dictatorial no se le hacen préstamos o no es un país seguro para hacer préstamos, al mismo tiempo que algunos países que ahora le están dando, brindando ayuda humanitaria a su situación, como por ejemplo en el tema de medicamentos, pueda dejar de enviarlos. Precisamente en acontecimientos recientes parece ser que la diplomacia venezolana no toma la decisión correcta, es decir, no sigue estas recomendaciones de la OEA, sino que por el contrario promueve una acción como retante, en la medida en que el Tribunal Judicial de Venezuela toma y empieza a actuar por encima de la Asamblea Nacional, es decir, el poder legislativo es asumido por el Tribunal Judicial, lo cual le está mostrando finalmente a la organización y a los 20 estados que estuvieron apoyando la necesidad de que Venezuela se convierta en un estado nuevamente democrático, digamos que Venezuela les muestra como que esto no es así y todo el tiempo ha dicho y su canciller ha dicho que esto ha sido, digámoslo así, promovido por la derecha y la hegemonía estadounidense. Entonces, este hecho retante puede llevar a generar a que se expulse a Venezuela de la OEA en caso de que vuelva a haber una reunión de este organismo.